Se coge el papel cuadradito Vamos a hacer papiroflexia Hemos hecho las señales Y ahora al centro los cuatro piquitos Lo estás haciendo doble Y ahora para el otro lado lo mismo Piquitos al centro, es muy fácil Veréis lo que va a salir Bueno, que con esta base se pueden hacer muchas figuritas Pero esta va a ser una Típica de huesca ¿Veis? Y ahora otra vez porque la vamos a hacer doble Así Así ¿Vale? Entonces cogemos de aquí Una esquinita y hacemos ¡Ah! Ya se sabe Ya se sabe la figura Hay que deshacer un poco para sacar La colita Mira Y ahora las patitas Se saca de aquí el doble de abajo Y se vuelve para este lado ¿Ve? Una patita Y la otra patita Y ya tenemos ¿Veis que fácil? Una pajarita Chulísima Y ya tenemos Trabajo del periódico Y además está dominado Por los próximos gran latinos Ya sabes Son mejores Es otro Menor Esco Que poquito Tampoco vamos a descubrir Aquí en Cable ¡Ayúdgué!